Y tarán, un fuerte aplauso para nosotros, los otros invitados, efectivamente, que acaban de llegar, chicos, llegaron ligeramente, bueno, despuesito del programa, pero aquí están nuevamente, pues ya la segunda visita, ¿verdad? La segunda, la segunda visita, Pablo. Claro que sí, Carlos González, el famoso Calú, bienvenido, bienvenido, y también a Matías Mosqueda, ya también estuvo con nosotros desde la temporada pasada, y qué bueno que ya están en este programa, porque bueno, obviamente, es su programa, estamos hablando de lo que sucedió con estos chapullineros de Oaxaca, que ya consiguieron su primer triunfo, y no solamente fueron tres puntos, sino cuatro después de haber ganado su partido ante la América, dos por cero. Por ahí estuvieron en el Club América, ¿o no pudieron viajar? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes participaron? De los cuatro, no. Sí, él está, y yo te vi que estabas también tomándote la foto también, Freddy en la banca, pero bueno, platíquenos un poco qué es lo que, cómo sintieron a su equipo, realmente es una victoria muy importante y contundente, sobre todo después de que en la temporada pasada el América había venido aquí como que a encerrarse y había sacado un triunfo de uno por cero en el Benito Juárez, Matías. Yo creo que el equipo, pues, se notó unido, que es lo que nos faltaba, y se notó la diferencia. Pues marcamos los dos goles, apareció más rosa, la verdad que un gran delantero, muy fuerte. Oye, rápidamente, perdón, Pablo, a la situación y a lo que hemos estado escuchando, empates, una derrota, ya un triunfo como tal, ¿cómo han estado trabajando, o cómo se han ajustado en las prácticas para, de cierta manera, pues, detectar todos los errores que hay dentro de los encuentros? Matías. Creo que siempre seguimos laburando igual, con la misma, con la misma inteligencia de ganar, creo que veníamos con tres empates, y una derrota que no costó, pero, bueno, ahora ganar, no vino muy bien, y ahora creo que estamos más fuertes para, para concretar lo que viene. Como que cambió la mentalidad de este triunfo, ¿no? Este triunfo como que los, los motiva de cierta manera, y bueno, pues, ahora, ¿cómo se están preparando para el siguiente encuentro? Por favor. Sí, de hecho, este, como les comentaba, ¿no? Hace rato, una victoria nos da un mejor respiro, una mejor semana, porque sí, las cosas están un poco tensas, por lo que, pues, a nadie le gusta perderse, ¿sabes? Es correcto. Y, y en este caso, pues, el trabajo siempre ha sido igual, o sea, con la misma intensidad, un equipo que nos hacen ser dinámicos, el trabajo que nos forjan los técnicos, y ahora con la, con la mira en el próximo domingo, que, pues, vamos a recibir a Tlaxcala, un equipo importante, pero, pues, con esta victoria que hemos alcanzado, pues, nos va a servir para mucho. Vamos con toda la mentalidad de ganar, de sacar los, los tres puntos, y, pues, de aquí para adelante, ¿no? O sea, ya tratar de no perder puntitos. Sobre todo. Lo mejor de todo es que dentro de la negatividad de esa pérdida, pues, de alguna manera hace que ustedes como jugadores salgan de esa zona de confort para echarle más ganas, porque ya venían ganando, ganando, y de repente les da el bajón. Eso hace que se motiven y salgan de ese colchoncito, ¿no? Que los hace estar, pues, muy, muy seguros. Un poquito de la hay, ¿no? ¿No? De alguna manera. Pero también yo quiero que ustedes, sobre todo tú, Omar, como oaxaqueño, como orgullosamente oaxaqueño que eres, este, después de lo de que le dieron la despedida al estadio y todo, yo quisiera saber qué experiencia o qué anécdota nos puedes contar que tú tuviste en el estadio Benito Juárez, sobre todo como oaxaqueño. Bueno, este, gracias al fútbol, pues, he podido jugar en ese estadio y, pues, es muy bueno recordar, ¿no? Recordar es vivir por ahí, dicen. Entonces, pues, soy medio de contención, soy muy, este, soy el que pelea las pelotas, pero, pues, en ese estadio también hice goles. Ahorita con segunda no he tenido la oportunidad de marcar, pero, pues, recuerdo un gol que le hice, de hecho, a una tercera división que se llamaba Chapulineros, yo pertenecía a Linces, entonces era supuestamente el clásico oaxaqueño. Claro, tú pertenecías a Linces. A Linces de Oaxaca, entonces, le marqué un gol de tres cuartos más o menos, entonces, fue un golazo, ganamos tres cero ese partido y, pues, son de los goles que recuerdas en ese estadio, ¿no? Y, pues, más la infancia que conviví ahí con el equipo Cruz Azul, partidos ahí, entonces, son los que me quedan en la memoria y de saber de qué. Entonces, digamos que a ti, como a muchos oaxaqueños, sí le dio nostalgia la despedida ahí en el Benito Juárez. Pues, sí, porque, sinceramente, sabes que es el estadio de fútbol, ¿no? O sea, saber que entras toda la semana para domingos, salir a la cancha del Benito Juárez y jugar, pues, era lo maravilloso. Entonces, con este cambio que deciden, pues, como que sí te queda la incógnita, ¿no? Como equipo, como jugador en este caso. Y, pues, esperando nada más que se inaugure el estadio. Y, sobre todo, porque tenía una de las mejores canchas, ¿no, Gustavo? Que siempre lo mencionaban aquí, una de las mejores canchas. Es uno de los mejores de algunos otros estadios. Y, la verdad, pues, muy orgulloso. Pero, bueno, al final de cuentas, pues, ya ahora sí que... Bye, bye, Benito Juárez. Así es. Y, bueno, pues, a ver, por favor, vamos a nuestra información deportiva. Continuamos, por favor. El entrenador de Tigrillos Dorados nos platicaba después de goleada a Tienes Lobos Buap. Vamos a verlo. Después del duelo entre Tigrillos y Lobos Buap, Agustín Bandiera, director técnico del equipo oaxaqueño, habló sobre el triunfo tan contundente de su equipo. Gracias a Dios, pues, hoy logramos una victoria. Y, sobre todo, pues, fue muy contundente, ¿no? Un 4 a 0 desde el medio tiempo, donde el equipo rival creo que fue un buen equipo, pero perdió la cabeza. Creo que le ganó el nerviosismo, le ganó el ímpetu, el coraje, el enojo, ¿sí? Y, bueno, nosotros seguimos haciendo lo nuestro. Lamentablemente, la mancha fueron los dos goles de ellos, ¿no? Que la idea era poder mantener el cero atrás. Sí, y, bueno, nos lograron anotar dos goles en un solo tiempo. Bandiera nos comentó de qué manera ayudó la expulsión tempranera y del momento que vive su escuadra. Yo creo que la expulsión, obviamente, cambia todo. Sí, cambia todo, muy temprana. En nuestro caso, no cambiamos. Nosotros seguimos igual con nuestra línea de tres atrás. Lo que sí obliga a cambiar al rival, sí, entonces ellos dejaron solo punta. Nos permitió, por ahí, mayor salida de nuestros centrales, porque había tres para marcar a uno solo. Entonces, bueno, estuvimos, por ahí vieron Manzanares o el mismo Jairo por izquierda. Tuvieron una salida más libre. Y, bueno, ellos tenían que sacar a alguien para marcar eso y es donde se descompensaban un poco atrás. Y, aparte, el gol de penal y al minuto cae el segundo gol. Entonces, es como en el boxeo, como una de knockout, ¿no? Así que te pega la piña de knockout. Y, bueno, nos aprovechamos bien nosotros. Entonces, en la misma línea, seguimos confiando. Estamos muy seguros de los muchachos, del trabajo, de todo. De nuestra directiva, de todo. Estamos muy satisfechos, muy contentos. Creo que es un buen momento para el club. Así que, seguir trabajando igual. Vamos ahora a la cancha más difícil, a San Luis Potosí, ahí a la Huasteca Potosina. Son prácticamente 13 horas de viaje desde aquí. Lejísimo, una cancha donde el clima es muy pesado también. Y, bueno, en este momento es nuestro rival directo. Así que, bueno, va a ser un partido sumamente importante para nosotros. El director técnico de Tigrillos invitó a la gente para que asistan a los partidos que se realizan en Tlacochaguaya. Hoy la gente se la está pasando bien cuando viene aquí. Poco a poco va llegando más gente a los partidos de tercera edición aquí en Tlacochaguaya. Y, bueno, a la gente que está viendo nuevamente, ¿no? Que se anime, que venga a vernos. Y, bueno, parece que la promesa de goles está siendo cumplida en esta jornada. Por imágenes de Víctor Uvenses, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez. Ahí están entonces las palabras de Agustín Bandiera después de que su club vuelve a conseguir un triunfo. Ya había perdido el partido anterior. Y estos Tigrillos prácticamente van con un paso buscando la calificación. Es complicado porque solamente califican cuatro del grupo. Son 16 equipos en el grupo 3. Pero estos Tigrillos Dorados parece, me parece que se iban a estar calificando. Y, bueno, vamos a platicar un poco. Sobre todo quisiera preguntarle a Freddy qué es lo que ha trabajado el equipo. Porque como delantero a veces uno vive de los goles. Y en el equipo de Chapulineros se sufrió durante un par de, bueno, casi tres partidos que no anotaron. Freddy, ¿cómo estuvieron también? ¿Cómo estaba esa presión con todos ustedes como delanteros? Pues no creo que nada más nosotros delanteros. Yo creo que para todo el equipo nos preocupamos mucho porque tres partidos, metió un gol. Está cabrón, la verdad. A veces, no sé, si empiezan ya dentro de la cancha, les viene a la cabeza eso, que no han anotado y se presionan más. Sí, pero algunas veces intentan hacer las cosas, pero las cosas no salen bien. Pues seguimos trabajando. Es decir, como delanteros, tienes que tener presencia que un día que metes, pues así vas a seguir metiendo. Pues todavía no, gracias a Dios, ese partido pasado, Omar Rosas, con Palmas, se han metido el gol. Espero que hacemos a seguir metiendo goles. Claro, ya desde que se arranca uno, pues se pueden arrancar todos. Así es, Pablo, tienes toda la razón. Pero, ¿qué les parece si vamos a escuchar de voz de Matías la siguiente información, por favor? Veamos cómo marchan los Tigrichos Dorado en la Tercera División. Comenzó el último tercio de temporada regular en la Tercera División Profesional del Fútbol Mexicano y los Tigrillos Dorados MRCI, ubicados en el Grupo 3, se mantienen por arriba de la mitad de la tabla, después de haber jugado ya 21 jornadas, siguiendo los pasos del líder Sefor Cuauhtémoc Blanco, que con 47 puntos se encuentran en solitario, seguidos por equipos del Estado de Veracruz. Santos Córdoba es segundo con 44 unidades. Los Albinegros de Orizaba son terceros con 43, mismo número de puntos que tiene la Universidad del Golfo de México y los Sultanes de Tamás Unchale, próximo rival de los Tigrillos Dorados, quienes son sextos en su sector y con 40 puntos tienen muchas posibilidades de escalar a su rival en turno, en lo que será una de las visitas más complicadas que le quede al equipo de Agustín Bandiera. Los Lobos Guap, también con 40 puntos, son séptimos y estarán a la espera de lo que suceda con los Oaxaqueños para buscar escalar peldaños. Los azucareros de Tessonapan son octavos con 34 puntos y aún mantienen las esperanzas de calificación, de resaltar lo que han hecho en los primeros tres lugares de la tabla general, que aún cuentan con un partido pendiente y eso les podría abrir las puertas en la búsqueda de su calificación. Informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez. El séptimo lugar, sí, es que también se platican de cosas. A ver, platícanos todo lo que sacas entre nota y nota. Deberíamos hacer un programa especial detrás de cámaras, platicando con los jugadores. Está más entretenido y nada. ¡Eres buenísima para sacar información! ¡Eres buenísima! ¡Leve, ¿no? Como que leve de acompañante. ¡Ah! Pero bueno, ¿qué te parece, Gustavo? Así antes de entrar a detalles, pues nos das la mención. ¡Con muchísimo gusto! ¿O qué onda? No, 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 no. ¿O quieres seguir este cotoreando? Es que eres bien hábil para sacar, ¿no? No tiras una para sacar varias, ¿no? Bueno, pues, muchísimas gracias a nuestros patrocinadores. En Midas cuenta con servicio de mecánica en general, cambio de aceite, afinación, freno, suspensión, diagnóstico por computadora, llantas, alineación y balanceo. Y recuerda que ellos van por tu automóvil. Ellos están ubicados en Heroico, Colegio Militar, número 319-A y el teléfono es el 515-4797. Midas, honestamente, los expertos en autos. Ahí está la información, Nay. Y yo, jóvenes, les voy a recomendar a ustedes que, pues, unos son oaxaqueños, otros están de visita aquí en Oaxaca, pues, yo les recomiendo que ustedes vayan con nuestros amigos de aventuristas porque ellos les van a dar la experiencia más inigualable que hayan tenido y de gran altura. Globos Aerostáticos Aventuristas pone a tu disposición renta de globos para ti, tus amigos y toda tu familia. Disfruta de un viaje en una zona totalmente natural. Conoce nuestros paquetes y promociones en Emilio Carranza, número 201, Colonia Reforma, o usted puede hablar al 1-32-79-41 en un horario de atención de 12 a 7 y de 11 a 3 los sábados. Recuerde que los sábados puede usted hablar de 11 de la mañana a 3 de la tarde y usted vive esta experiencia tan inigualable con nuestros amigos de Aventuristas. Chicos, ¿qué pasó con esos efectos especiales? Ahí estaban, ahí estaban. Yo no sentí el aire. Ahora sí no fue nada, es puro audio. Pero bueno, vamos a un corte. Esto es AMVM Deportes.